Nací en 1941 en San Justo, provincia de Santa Fe. Estoy en brazos de mi madre. Por razones de trabajo mis padres se trasladaron a Marcelino Escalada, unos kilómetros al norte, y fuimos a vivir a una estancia llamada Los Quebrachos. Ya éramos tres hermanos. Mis padres fundaron esta escuela, número 300. Allí comencé a cursar mis primeros grados. Creo que al ver un nido de carancho, ya comenzó mi apego a la naturaleza. Me rodeaba y desde ahí quedaron imágenes que me fascinaron y aún siguen haciéndolo. A mis padres les llegó el traslado a Santa Felicia, cerca de Vera, a una escuela con más alumnos. Un día, mi padre, a quien también le gustaba la naturaleza, me llevó a una laguna donde había un nido de chajá. En un viejo auto nos llevaba a lugares desconocidos. Poco a poco iba penetrando el interés por conocer. En la adolescencia, algunos viajes aislados fueron reafirmando esta vocación. Al comenzar los estudios de veterinaria, el libro de cabecera era la guía de aves de Olron. Con el título en la mano, comencé a recorrer los ambientes y ver todo lo que me podía brindar la naturaleza. En cada lugar, en cada viaje, fui aprendiendo y comprendiendo toda la interrelación que existe entre los distintos componentes y eslabones de esta cadena. Muchos de los conocimientos fueron transmitidos a otras personas para que también entiendan y puedan gozar de todo lo que nos brinda la creación. Algunas salidas del sol se intercambiaban con la luna, que todavía no había desaparecido. Así nacieron grupos de observadores, películas, libros, charlas, educativas y videos. Hasta llegar a la creación de una reserva, lugar, donde puedan crecer las plantas y vivir tranquilos los animales. Ver a estos padres alimentar a sus crías y a otras brindándoles protección, llenaban mis expectativas. Las flores con sus variadas formas y colores contribuyen a que cada día uno se enamore más y más de esta naturaleza. He tratado de mostrar una parte de cómo me inicié y el por qué me gustan las plantas y los animales. Muchos atardeceres quedarán grabados en mis recuerdos. Las plantas en las litros, Las plantas son en las plantas son ¡Suscríbete!